El Torto y los Ciegos es el segundo corte del lado B. En este tema, al cuarteto original, es decir, Charlie, Nito, Rinaldo y Juan, se le suma el aporte de Jorge Pinchevsky en violín. Según palabras de Charlie, al presentar esta canción en la reunión de Sui Generis en Uruguay en 1981, este tema hace alusión a la princesa de Troya, figura de la mitología griega. Una hermosa canción que no sufrió por la censura ninguna modificación y que escuchamos en la versión de Rally Barrio Nuevo. Desnuda de frío y hermosa como ayer Estábamos escuchando esta hermosa versión de El Tuerto y los Ciegos o Cassandra, como la llamaban algunos, que tiene algunas versiones muy interesantes, además de la de Rally Barrio Nuevo. Mercedes Sosa la graba para el MP Alta Fidelidad junto a Charlie García en 1997, pero esta vez en ritmo de Guayno. Lo interesante de este cover es la inclusión del charango como instrumento típico o característico de este estilo musical.